Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es más locura, morena, bella a mi lado, que va a ficar esperado. Quiero ver ese futuro, balanza que es más locura, morena, bella a mi lado, que va a ficar esperado. Oi, 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 oi Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Los sombreros Te hacen Ver bien Los sombreros Pueden ser Tontos Pero pueden Ser Serios Los sombreros Se pueden Utilizarlos Para los deportes Los sombreros Me mantienen Fresco En el verano En los brazos De los ángeles Volar lejos De aquí Los sombreros Te mantienen caliente En el invierno En el invierno Gracias 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 Mi amor Gracias Los sombreros Son Para los Má 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 Gracias por ver el video